¿Te gustaría aprender a utilizar Google Meet y sacarle el máximo partido? Pedir la palabra, mostrar diapositivas, audios, vídeos, compartir pizarras y archivos, grabar la videollamada, cambiar el fondo, bloquear el chat, silenciar o eliminar a participantes, crear grupos de trabajo, aprender atajos de teclado y mucho más. Te he preparado este vídeo que es un curso completo con el que aprenderás todo lo que necesitas saber sobre Google Meet para llevar a cabo videoconferencias de éxito. Al finalizar este vídeo sabrás responder correctamente a las preguntas de este formulario y así conseguir esta insignia que podrás poner en tu firma del correo electrónico y además recibirás exclusivos descuentos para mis cursos. ¿Estáis preparados para empezar este curso sobre Google Meet? ¡Pues vamos allá! Google Meet es la herramienta para hacer videollamadas de Google. Ofrece una versión completamente gratuita, aunque también hay varios planes de pago con características avanzadas. Puedes usar la versión gratuita con una cuenta de Google, de las de gmail.com, e invitar a quien quieras para mantener una videoconferencia. Podrás verles y oírles a través de la videoconferencia, chatear con ellos y compartir tu pantalla o que ellos compartan las suyas para que todos podáis verlas. ¿Cuántas personas se pueden conectar en una videollamada de Google Meet? Aquí tenemos tres opciones. La opción gratuita, cuando tienes una cuenta de gmail.com, y dos opciones de pago, aunque hay más. Aquí aparecen la de Google Workspace Essentials y la de Google Workspace Enterprise. Bajamos y mirad porque con los tres planes podemos mantener una videollamada de 24 horas de duración siempre que nos conectemos con una sola persona, es decir, nosotros y alguien más. En el momento en que estamos reunidos tres o más personas, la duración máxima de la videollamada será de una hora con el plan gratuito y 24 horas para el resto. Y mirad número máximo de participantes de la videollamada, con el plan gratuito son 100 participantes como máximo, 150 y hasta 250 con el plan avanzado, el más avanzado. Si estáis en educación, con el plan gratuito Google Workspace for Education Fundamentals, podréis invitar hasta 100 participantes y con los planes avanzados, Teaching and Learning Upgrade y Google Workspace for Education Plus, hasta 250 participantes. Te dejo el enlace a esta web donde podrás ver en esta tabla todas las características a modo comparativo entre las diferentes ediciones, diferentes versiones y posibilidades. ¿Cómo descargar Google Meet en ordenador? No hay que descargar absolutamente nada. Solamente necesitas escribir en tu navegador meet.google.com y tendrás acceso a esta herramienta de videoconferencias sin necesidad de descargas. Y si estás utilizando un dispositivo móvil, sí que puedes descargar Google Meet o incluso la aplicación de Gmail para poder iniciar o unirte a videollamadas. ¿Cómo crear una videollamada con Google Meet? Lo podemos hacer de varias formas. Método 1. Entra en tu correo electrónico. Entra en gmail.com. Introducimos en la barra de direcciones del navegador gmail.com. Nos desplazamos en la parte inferior hasta encontrar reunión. Puede ser que lo tengamos ocultado y lo podemos mostrar. Hacemos clic en nueva reunión. Y ya se ha creado la reunión. Esta es la información que puedo copiar haciendo clic en este enlace para enviársela a mis invitados. De hecho, puedo enviárselas directamente desde aquí, enviar invitación, compartir por correo electrónico. Y ya se ha redactado un correo electrónico preparado con toda la información necesaria que podemos enviar a nuestros participantes. Simplemente escribiendo la dirección de correo electrónico aquí de ellos y enviando el correo. Cerramos por aquí. Método 2. Mirad, entramos a nuestro calendario. Ya sabéis, a Google Calendar. Elegimos la fecha en la que queramos tener esa videoconferencia. Escribimos el título. Establecemos la hora de inicio, la hora de fin. Y presionamos este botón Añadir videollamada de Google Meet. Y aquí la tenemos. Puedo copiar también la información de la videollamada. La tengo copiada en el portapapeles. De hecho, podría venirme al correo electrónico y pegarla para verla. Aquí está. Y puedo también aquí añadir a mis invitados. Separados por comas. Cuando tengamos todos los detalles listos, presionamos el botón de guardar. Y nos pregunta si queremos enviar las invitaciones por correo electrónico a los invitados que utilizan Google Calendar. Enviar. Para acceder a la reunión, solamente tengo que hacer clic sobre el evento y unirme con Google Meet. Y aquí estaría ya en la sala de espera de la reunión. Cuando llegue el momento, hago clic en unirse ahora. Cierro por aquí. Cierro también el calendario. Y método 3. Hay una tercera forma, que es entrando directamente a Google Meet. Que si os dais cuenta, es lo mismo que abrir una pestaña nueva y entrar en meet.google.com. Aquí tenemos también el botón de nueva reunión, a través del cual podemos crear una reunión para más tarde. Iniciar una reunión al instante, es decir, ya en estos momentos. O programar en Google Calendar. La tercera opción me lleva al calendario de Google. Con un evento ya preparado con esa videoconferencia. La segunda opción me inicia una reunión en estos momentos. Ya estamos dentro de la reunión. Y desde aquí, mirad, tenemos la opción de añadir a personas e invitar a quien nosotros queramos. Cerramos. Y la primera opción es crear una reunión para más tarde. Aquí están los datos que puedo copiar. Y ya sabéis, puedo copiar los datos y pegarlos en un nuevo correo electrónico de Gmail para enviárselo a mis invitados. ¿Cómo unirse a una videollamada de Google Meet? Lo más probable es que hayas recibido la invitación por correo electrónico. O que de alguna manera te hayan pasado, te hayan enviado el enlace o un código para poder reunirte, para poder unirte a la videollamada. Por ejemplo, yo tengo aquí un correo con estos datos. Simplemente fíjate en el enlace que sea https 2.2 barras, meet.google.com. A continuación aquí te aparece un código. Bueno, pues si haces clic en ese enlace, podrás entrar a la reunión. Cerramos por aquí. Y desde la última barra hasta el final encontrarás 10 letras, las voy a copiar, que podrás introducir. Mirad, si entras en Meet, las introducimos ahí y puedes unirte. Unirse ahora y entrarás a la reunión. ¿Cómo habilitar el micrófono en Google Meet? Cuando estás en la sala de espera de una reunión en Google Meet, puedes comprobar tu audio y tu vídeo haciendo clic aquí en este botón. Aquí puedes seleccionar tu micrófono y ver tu nivel de volumen, aquí tu altavoz y aquí tu cámara, entre las que tengas conectadas al ordenador. Si presionamos el botón siguiente, podemos iniciar la grabación de un breve vídeo, mirad, para comprobar el estado de la imagen y el vídeo. El vídeo no lo verá nadie ni se guardará en ninguna parte. Iniciar. Estoy probando el audio y el vídeo. Y me indica que los resultados son favorables tanto para el micrófono, el altavoz, la cámara y la conexión. Tengo acceso a consejos y trucos y la opción de volver a comprobar. Cerramos. Con este botón puedo desactivar el micrófono. Ahora estaría desactivado o bien activarlo. De la misma forma, con este botón puedo desactivar la cámara y activarla de nuevo. Y si estás ya dentro de la reunión, la apariencia cambia un poco, pero los botones son los mismos. El botón de desactivar el micrófono y activarlo. El botón de desactivar la cámara y activarla. Y puedes tener los dos al mismo tiempo desactivados. O bien activar uno, el que tú quieras, o tener activados los dos. ¿Cómo silenciar Google Meet? Cuando estés dentro de una reunión en Google Meet, desde tu navegador, en Google Chrome, recuerda que puedes hacer clic con el botón secundario, con el botón derecho, encima del nombre de la pestaña. Y ahora seleccionar silenciar sitio web. ¿Cómo mostrar subtítulos en Google Meet? Cuando estás dentro de una videollamada en Google Meet, puedes activar los subtítulos haciendo clic en este botón. A continuación, podrás seleccionar el idioma de los subtítulos entre los disponibles. Y mientras estás hablando o alguien está hablando, toda la conversación se estará transcribiendo automáticamente, como vemos aquí. Además, podrás activar y desactivar los subtítulos pulsando en tu teclado la tecla C. Vamos a probar, mirad, C y se desactivan, y C de nuevo y se activan. ¿Cómo levantar la mano o pedir la palabra en Google Meet? Cuando estás dentro de una reunión en Google Meet, puedes solicitar levantar la mano o pedir el turno de palabra haciendo clic aquí abajo, en el botón levantar la mano. De esta forma, aparecerá a todos los participantes en tu miniatura el icono de la mano levantada, en señal de que has pedido el turno para hablar. Cuando tengas ese turno o en cualquier momento, podrás bajar tu mano haciendo clic de nuevo en este botón, que ahora recibe el nombre, de bajar la mano. Y el icono desaparecerá para ti y para el resto de participantes. ¿Cómo compartir la pantalla en Google Meet? Cuando estás dentro de una reunión en Google Meet, haz clic en este botón, Presentar ahora. Puedes presentar toda tu pantalla, es decir, todo tu escritorio, todo lo que estás viendo tú en este momento en tu pantalla, lo podrán ver los demás. Una ventana, quiere decir todo el contenido que tengas en tu ventana, ¿vale? Y una ventana puede estar compuesta por varias pestañas, de manera que estarías compartiendo la región que ahora mismo estamos viendo en pantalla. Es decir, la ventana con sus respectivas pestañas. O bien, puedes compartir solo una pestaña, que es la forma recomendada para además compartir audio y vídeo. Solo estarás compartiendo una pestaña en concreto. Por ejemplo, vamos a hacer clic, nos da la opción de elegir todas las pestañas que tenemos abiertas. Elegimos la que nosotros deseamos, presionamos el botón de compartir, nos indica que estamos compartiendo esta pestaña con Google Meet. En cualquier momento podríamos interrumpir, dejar de compartir. Y todo esto que estamos nosotros viendo ahora en pantalla es lo mismo que si nos volvemos a Google Meet, estarán viendo todos los participantes en pantalla. Si me desplazo a otras pestañas, puedo cambiar para compartir ahora esta pestaña, por ejemplo. De manera que en lugar de estar compartiéndose la de antes, estaríamos compartiendo esta que si os dais cuenta, tiene este rectángulo como señal de que se está compartiendo esta pestaña. Nos venimos ahora a Google Meet y efectivamente vemos que lo que estamos compartiendo es la pestaña de Google.com en lugar de la de mi blog. Podemos dejar de presentar presionando el botón de interrumpir o bien dejar de presentar o incluso el botón menos que encontraremos encima de la pantalla que estamos compartiendo. Venga, dejar de presentar. ¿Cómo mostrar diapositivas de una presentación en Google Meet? Cuando estás dentro de una reunión, de una videollamada en Google Meet, abre tu presentación, la que quieras compartir. En este caso la tengo aquí, en presentaciones de Google. También lo puedes hacer con otro tipo de programas como con PowerPoint y en Google Meet nos venimos aquí abajo al botón de presentar ahora. Si tienes tu presentación como yo abierta aquí en una pestaña dentro de tu navegador, seleccionaremos la opción de una pestaña. En caso de que utilices un programa instalado en tu ordenador que no se abra con el navegador, como por ejemplo PowerPoint, deberías seleccionar presentar toda tu pantalla. En este caso seleccionamos una pestaña, marcamos la pestaña de presentaciones de Google, podemos compartir opcionalmente el audio o no compartirlo y presionamos el botón de compartir. Si nos venimos aquí a Google Meet, veremos que nuestro contenido se está compartiendo con nuestra audiencia. Si quiero mostrar mi presentación a pantalla completa, simplemente tengo que venirme a la herramienta, en este caso presentaciones de Google, y presionar el botón de presentar. Vamos a ir pasando. En este caso, si nos volvemos a Google Meet, veremos que la presentación se está reproduciendo a pantalla completa. En cualquier momento podemos dejar de presentar presionando el botón interrumpir o bien dejar de presentar. ¿Cómo mostrar un vídeo en Google Meet? Cuando estás dentro de una reunión en Google Meet, abre tu vídeo, el que quieras compartir. Por ejemplo, este es un vídeo de YouTube y en Google Meet, haz clic en el botón presentar ahora una pestaña. Seleccionas la pestaña de YouTube, donde tenemos el vídeo abierto. Me aseguro de que está seleccionado el checable compartir audio, compartir. Y mirad, porque en Google Meet el vídeo está preparado para compartirse. Si yo ahora reproduzco el vídeo, este vídeo se está compartiendo con los participantes de la videollamada. En cualquier momento puedo silenciar el vídeo, el audio de la presentación, de manera que ahora solo estarían escuchándome a mí, pero no estarían escuchando el vídeo. O puedo activarlo en cualquier momento. Cuando quiera dejar de compartirlo, presiono el botón de interrumpir o bien dejar de presentar. ¿Y qué pasa si el vídeo no está en internet, sino que lo tengo en mi propio ordenador? Pues muy fácil. Abre Google Drive y presiona nuevo, subir archivo. Selecciona el vídeo que quieras compartir y cuando se suba, haz doble clic sobre él y podrás reproducirlo en tu navegador. Simplemente repite los pasos que hemos comentado antes. Entonces, presentar ahora, pestaña, seleccionas en este caso la pestaña de Google Meet, compartir audio activado. Y en Google Meet se estará reproduciendo tu vídeo. ¿Cómo compartir un audio en Google Meet? Cuando estás en una reunión de Google Meet y quieres compartir un audio, ten abierto ese audio, por ejemplo este. Y en Google Meet, haz clic en presentar ahora una pestaña y selecciona la pestaña donde se vaya a reproducir tu audio. Compartir audio tiene que estar activado y presionamos el botón de compartir. En este momento, mira porque tus participantes están viendo esa pestaña y el audio está activado. Lo vemos aquí y lo vemos también aquí. Si yo ahora me vengo al audio y lo reproduzco, en Google Meet también lo estarán escuchando. ¿Y qué pasa si el audio no está en internet, sino que lo tienes en tu ordenador? Simplemente abre Google Drive, presiona el botón nuevo, subir archivo, selecciona tu audio, el que quieras compartir en tu reunión. Haz doble clic sobre él y ya podrás reproducirlo en el navegador. Ahora simplemente repite los pasos que hemos comentado antes. En realidad, como ya estamos compartiendo pantalla, nos podremos venir aquí a Minidad, compartir esta pestaña. En Google Meet ya estarán viendo la pestaña con tu audio y simplemente tendrás que hacer clic en el botón de Play para que los participantes de la reunión puedan escuchar ese audio que tenías en tu ordenador, pero que has subido a Google Drive para poder reproducirlo en el navegador. ¿Cómo puedo compartir una pizarra o pizarrón en Google Meet? Cuando estés en una reunión de Google Meet, simplemente haz clic en el botón de los tres puntos y selecciona la opción pizarra. Puedes empezar una pizarra nueva de Jamboard o seleccionar una que ya tengas creada en Google Drive. En ambos casos se enviará el enlace a la Jam a todos los participantes de la reunión para que puedan también abrirla. Vamos a empezar una nueva. Y aquí la tenemos, esta Jam que se ha abierto y que podemos escribir sobre ella o dibujar o escribir notas adhesivas. Es la pizarra que acabamos de crear. Y mirad porque en el chat se ha compartido con todos los participantes esa Jam que si abrimos podemos ver aquí y seguir editando. ¿Cómo proyectar en Google Meet y a la vez ver a todos los participantes? Con la nueva versión de Google Meet que empieza a funcionar a lo largo del mes de mayo de 2021, cuando compartas tu pantalla o una ventana o una pestaña, automáticamente estarás viendo lo que tú compartes y a todos los participantes de la reunión. Lo que no puedes hacer, al menos por ahora, es controlar el contenido de esa página que estamos compartiendo. Para poder controlarlo nos tenemos que venir aquí y desde aquí sí que podemos, por ejemplo, desplazarnos. Cuando volvamos a Google Meet veremos que nuestros participantes están viendo lo que nosotros también estamos viendo desde esta pestaña. Pero lo dicho, desde aquí no podemos desplazarnos por ahora por esta pestaña, aunque sí ver al mismo tiempo lo que compartimos y a nuestros participantes. ¿Cómo compartir archivos a través de Google Meet? Cuando creas una reunión de Google Meet desde Google Calendar, voy a editar el evento, puedes añadir, adjuntar los archivos que consideres necesarios para la reunión, que tengas en Google Drive o bien subir desde tu dispositivo. En este caso voy a seleccionar este archivo de audio. Guardamos los cambios. Es probable que tenga que compartir ese archivo con los invitados para que puedan acceder a él. Ahora entramos en la reunión y cuando nosotros o nuestros participantes hagan clic aquí, en este botón, en los detalles de la reunión, verán que está ese archivo que hemos compartido con ellos, que pueden abrirlo. Y en este caso, reproducirlo. ¿Cómo saber quién te fija en pantalla en Google Meet? Por ahora no es posible saber quién te fija en Google Meet. Fijar a una persona en pantalla es una configuración que hace cada uno de los usuarios sobre la apariencia de la reunión en su ventana de Google Meet. Algo que solamente afecta a ese usuario y no afecta a la vista del resto de participantes. Así que si yo fijo a una persona en pantalla en Google Meet, esa persona no sabrá que yo la estoy fijando en pantalla. ¿Cómo ver todas las cámaras en Google Meet? Cuando estás dentro de una reunión en Google Meet, verás a tus participantes en pantalla. Y si no los ves a todos, haz clic en este botón, el de más opciones, el de los tres puntos, cambiar diseño y selecciona mosaico. Con esta barra de control podrás seleccionar cuántos participantes quieres ver en pantalla simultáneamente. Cerramos. También puedes utilizar el zoom de pantalla, control más y control menos para ampliar o reducir el tamaño de las miniaturas. Eso sí, solo verás las caras de aquellos participantes que hayan activado su cámara. No podrás ver aquellos que no se hayan activado su cámara o que se la hayan desactivado. No se verán en pantalla, evidentemente. Y esto es algo que tampoco puedes forzar, obligar tú a que una cámara de otro participante se active. Porque estaría violando la intimidad de las personas. ¿Cómo grabar una videollamada de Google Meet? Bueno, no todas las ediciones permiten grabar videollamadas. Por ejemplo, en la versión de Gmail, la versión gratuita, gmail.com, no permite, al menos en el momento de grabar este vídeo, las grabaciones de las videollamadas. Sí que lo permiten las ediciones de pago. En el caso de las educativas, solamente para aquellas cuentas con rol de profesor. Y en la edición de Google Workspace for Education Plus, también en las de alumnos. Siempre que se haya configurado en la consola de administración. Podrás grabar si eres el organizador de la reunión. Si perteneces a la misma organización que el organizador. En las cuentas educativas, si eres profesor. Para grabar una reunión, simplemente haz clic en el botón de más opciones, el botón de los tres puntos. Y encontrarás aquí la opción de grabar la reunión. Asegúrate de tener el consentimiento de todos los participantes y cuando lo tengas, presiona el botón iniciar. La grabación se iniciará pronto. De hecho, ya se está grabando. ¿Lo veis aquí arriba? Si ahora hago clic de nuevo en el botón de los tres puntos, podré, en este caso, detener la grabación. Presionamos detener grabación. ¿Cómo difuminar el fondo en Google Meet? Cuando estás en la sala de espera de una reunión, simplemente haz clic en el botón cambiar fondo. Y ahora selecciona difuminar ligeramente el fondo o difuminar el fondo. Y si estás ya dentro de la reunión, haz clic en el botón de los tres puntos, cambiar fondo. Y aquí tenemos también la opción difuminar ligeramente el fondo y difuminar el fondo. Una vez que cierras la opción, tu fondo estará difuminado y esta opción se guarda para cada vez que entres a una nueva videollamada con esa cuenta. ¿Cómo cambiar el fondo en Google Meet? Cuando estás en la sala de espera de una reunión en Google Meet, simplemente haz clic en este botón cambiar fondo y podrás seleccionar el fondo que tú quieras entre estos preestablecidos. O incluso puede que tengas la opción de añadir tu propio fondo personalizado. Para que aparezca esta última opción, que no tengo yo aquí habilitada, debe configurarse desde la consola de administración de Google Workspace. Y para quitar cualquier fondo que hayas indicado, simplemente tienes que hacer clic en el botón de desactivar fondos. De la misma forma, si ya estás dentro de una reunión, haz clic en el botón de los tres puntos, más opciones, cambiar fondo y mira que tienes las mismas funciones que hemos comentado antes. ¿Cómo se cierra una reunión de Google Meet para todos los participantes? Cuando eres el organizador de una reunión en Google Meet, estamos nosotros, hay más participantes y presionamos el botón de salir de la llamada, nos pregunta si queremos finalizar la videollamada para todo el mundo, es decir, para todos los participantes o simplemente salirnos de la videollamada. Si nos salimos, el resto de participantes podrán seguir conectados a la reunión, pero si finalizamos la llamada, se finalizará para todos. Es decir, a todos los participantes se les cerrará la sesión de la reunión. Finalizar la llamada, el resto de participantes ha abandonado la reunión. Bueno, nosotros hemos forzado a que se cierre. ¿Cómo bloquear el chat en Google Meet? Si somos los organizadores de una reunión de Google Meet, simplemente tenemos que venirnos aquí al botón de controles del organizador y mira por qué puedes permitir a todo el mundo que envíe mensajes de chat o si lo desactivamos, el chat estará deshabilitado. Nos venimos al chat y vemos que aquí también tenemos este control que podemos activar o desactivar y en el caso de que esté deshabilitado, nosotros como organizadores sí que podemos utilizar el chat, pero el resto de participantes no. ¿Cómo evitar que otros participantes compartan su pantalla en Google Meet? Si somos los organizadores de una reunión en Google Meet, podemos hacer clic en este botón, el botón de controles del organizador y mirad por qué aquí indica permitir a todo el mundo compartir su pantalla. De esta forma todo el mundo podría compartirla, pero si la desactivamos, solamente nosotros como organizadores de la reunión podremos hacerlo. El resto de participantes no podrá compartir su pantalla, a no ser que nosotros lo activemos de nuevo. ¿Cómo eliminar a alguien en Google Meet? Si somos los organizadores de una videollamada en Google Meet, podemos eliminar al participante que queramos simplemente colocándonos encima de él y haciendo clic en el botón del símbolo menos, eliminar de la reunión. También podemos hacerlo desde aquí, mostrar a todos y en el listado de participantes venimos a alumno 2, más acciones, eliminar de la reunión. Quitar al alumno 2 de la llamada. Además, podemos rellenar un informe de uso inadecuado. Atención porque una vez expulsada, esta persona no podrá volver a unirse a esta reunión. Quitar. Y ya está quitada. ¿Cómo silenciar a todos los participantes en Google Meet? Cuando estamos en una reunión de Google Meet y somos los organizadores, nos venimos aquí abajo, al botón de mostrar a todos. Mirad que estos alumnos no están silenciados. Aunque podríamos hacerlo uno a uno, simplemente haciendo clic aquí en silenciar el micrófono del alumno 2, tenemos esta opción que silencia a todos los participantes de golpe. Mirad, vamos a hacer clic y ya los ha silenciado a todos. Esta opción solo está disponible en el momento de grabar este vídeo en las cuentas educativas. ¿Cómo eliminar una reunión en Google Meet? Cuando hemos creado una reunión en Google Meet a través del calendario y solo cuando la hemos organizado a través del calendario, veis que la tenemos aquí. Podemos eliminar la reunión eliminando el evento correspondiente. En este caso, eliminar el evento. Podemos enviar cancelaciones por correo electrónico a los invitados que utilizan Google Calendar, opcionalmente. Y la videoconferencia estaría eliminada. ¿Cómo usar los grupos de trabajo o breakout rooms en Google Meet? Si eres el organizador de una reunión de Google Meet, tu centro cuenta con la edición de Teaching and Learning Upgrade o la de Google Workspace for Education Plus. Puedes venirte aquí abajo al botón de actividades, grupos de trabajo, crear grupos de trabajo. Puedes crear tantas salas como quieras, establecer un temporizador. De manera que las salas de trabajo finalizarán la sesión una vez pase ese tiempo. Y mirad porque tenemos aquí a los alumnos distribuidos en las salas de trabajo. Además, puedo distribuirlos aleatoriamente. El orden va cambiando. O bien, manualmente. Yo a este alumno lo puedo llevar a la sala de trabajo 2. O al alumno 1 lo llevo a la sala de trabajo 1. Las salas de trabajo pueden cambiar su nombre. Grupo 1, grupo 2. Y en el momento en que abro los grupos, los alumnos se van yendo a sus respectivas salas de trabajo. El profesor en todo momento puede unirse a las salas de trabajo de esos alumnos a la que él quiera unirme. Veis que estamos en grupo 1 con el alumno 3 y el alumno 1. Que hay un chat específico para esa sala de trabajo. Y que aquí estamos solamente los participantes que hemos comentado. Y el profesor en todo momento puede salir de esta sala. Y venir a la llamada principal. O bien entrar a cualquiera de los otros grupos. En cualquier momento el profesor puede editar los grupos y llevar un alumno de un grupo a otro. Guardar los cambios. Y cuando el profesor lo considere puede cerrar los grupos. Y los alumnos volverán a la sala principal. ¿Cómo hacer encuestas en Google Meet? Si en tu centro contáis con la edición de Teaching and Learning Upgrade. O bien la de Google Workspace for Education Plus. O bien algunas ediciones empresariales. Puedes crear encuestas durante la propia reunión. Para ello haz clic en el botón de actividades. Encuestas. Iniciar una encuesta. Y una pregunta. Por ejemplo. Puedes guardar la encuesta para lanzarla cuando tú quieras. O directamente iniciarla. En este momento a todos los participantes se les muestra esta encuesta para que puedan votar. Las respuestas de esa encuesta se muestran en tiempo real. E incluso podemos hacer que se muestren los resultados a todo el mundo. Para que el resto de participantes también puedan ver los resultados. Podemos eliminar esta encuesta. Terminarla para que no puedan votar. En este caso todos lo habían hecho. O bien crear otra encuesta. ¿Cómo crear preguntas y respuestas en Google Meet? Si utilizas la edición de Teaching and Learning Upgrade. O de Google Workspace for Education Plus. O bien algunas empresariales. Tendrás aquí la opción de actividades. Preguntas y respuestas. Puedes permitir que otros usuarios hagan preguntas para que todos puedan verlas y oír tus respuestas. Activar preguntas. Con este control puedes permitir o no permitir preguntas. Y vamos a lanzar una pregunta. Por ejemplo. ¿Has entendido la fotosíntesis? Publicar. Todos los participantes van marcando. Me gusta. Si lo han entendido. En este caso dos alumnos han entendido la fotosíntesis. Podemos marcar como oculta. Marcar como respondida. O eliminarla. Los alumnos también pueden enviar sus propias preguntas. De manera que veremos quién ha lanzado la pregunta. El resto de participantes podrán votarla. Y nosotros podremos dejar de mostrarla. O marcarla como completada. Como respondida. ¿Quieres conocer algunos atajos de teclado en Google Meet? Con la tecla C podrás activar o desactivar los subtítulos. Simplemente cada vez que presiones la C se activarán o se desactivarán. Con la combinación de teclas Control-E o Comando-E si estás en Mac podrás activar y desactivar tu cámara. Vamos a ello. Y con la combinación de teclas Control-D o Comando-D desactivamos el micrófono. Mira. Con Control-Alt-C mostramos o ocultamos la ventana de chat. Control-Comando-C si estás en Mac. Vamos a ello. Y con Control-Alt-P mostramos o ocultamos la ventana de participantes. Control-Comando-P si estás en Mac. Y hasta aquí el curso de Google Meet. Espero que te haya gustado. Ahora puedes rellenar este formulario de evaluación que te dejo en la descripción del vídeo. Y si lo superas, obtendrás esta insignia que podrás utilizar en tu firma de correo electrónico. Además, te informaré sobre las novedades que publique y conseguirás increíbles descuentos para hacer mis cursos de formación. Nos vemos muy pronto. Hasta entonces, ¡que la innovación os acompañe!